Adriana del Agua, legisladora provincial, por Juntos Somos, Río Negro. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo seguís trabajando desde tu domicilio, en contacto con todos aquellos agentes de la provincia que hacen posible que se pueda continuar trabajando con los vecinos en el marco de la cuarentena? Adriana, sabemos que has tenido una reunión virtual con importantes representantes de la agencia CREAR, Río Negro, porque se vienen unas líneas crediticias. Contanos, Adriana, de qué se trata. Hoy la gobernadora va a estar haciendo mención sobre estas líneas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Bueno, un gusto, buenos días. Sí, como bien lo decías, ayer domingo tuvimos una reunión virtual con la gerente de la zona acá andina, Soledad Ponce, la doctora Ponce, del CREAR Bariloche Bolton, el legislador Juan Pablo Muena y el presidente de la Cámara de Comercio, Lucas Sebrie, para poder recibir información sobre las líneas crediticias que ha alargado, o que ha implementado el gobierno de la provincia de Río Negro por decisión de la gobernadora, donde se afectó millones de pesos del Tesoro Provincial para implementar esta línea de crédito a tasa cero a través del CREAR, que se lanza hoy, que va a estar disponible para todas aquellas pymes, comercios, pequeños comercios también que tengan hasta cinco empleados, va a haber un formulario que la página se llama www.crear.rionegro.gob.ar, ahí empiezan a, digamos, ingresan a la página y ahí los va a llevar con el formulario, que es bastante accesible, que eso es lo que se pretendía. Cada empresa o pequeña pyme va a ir solicitando, digamos, de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo ese negocio, ese comercio, hasta 200.000 pesos a una tasa cero en 18 cuotas con seis meses de gracia. El objetivo tiene, fundamentalmente, para enfrentar todos los costos fijos que tiene el negocio, el pago de servicios, bueno, sueldos de los negocios y demás. Me parece una línea sumamente accesible, que realmente nosotros le estamos dando importancia, digamos, buscamos información para ver cómo podíamos ayudar también a nuestros comerciantes acá en el bolsón. Y la verdad que nos decía Soledad que trataron de buscar una línea que pueda ser no tan burocrática como generalmente tienen los bancos para poder ayudar. Así que, a partir de hoy, los que me están escuchando saben que pueden inscribirse dentro de la página si reúnen las condiciones que el crear pide, ¿no? Pueden sacar hasta 200.000 pesos. Claro. Y este monto tiene seis meses de gracia. Seis meses de gracia y lo financian hasta 18 cuotas. Y el objetivo que tiene es para pagar todo el costo fijo que tiene el negocio, los servicios y el tema de los empleados. Ahí van a tener que llenar, son planillitas que llenan los formularios, seguramente algún formulario de la FIP también. Y después están trabajando también en otras líneas que las van a bajar, que las van a comunicar, que tiene que ver con nuevas líneas que ya las tuvimos, que es formar stock. Digamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hoy muchos comercios, digamos, se quedaron con la mercadería que tenían. Muchos comercios también, digamos, han comprado con cheques que tienen que levantarlo. Después, el stock de la mercadería, el crear también le puede dar este financiamiento, que seguramente después van a anunciar esas líneas, financiamiento para que el negocio pueda comprar mercadería y seguir vendiendo y, bueno, y así empezar a reactivar nuevamente la economía, ¿no? Creo que es un importante anuncio y decisión que ha tomado la gobernadora dentro de todas las medidas fiscales que también yo en algún momento comenté. Después, el ATN coparticipable, que también le dio a los municipios, es una decisión política. Y agregando a esto un poco, también quiero contar que hay un estudio de una consultora económica que realmente analizó lo que estaba pasando en la pandemia, más allá de la salud, la respuesta inmediata que tienen los gobiernos para poder ir pensando en medidas también económicas que acompañen esta crisis, ¿no? Y hay una consultora que hizo un estudio económico de todas las provincias de Argentina y la verdad que, con gran sorpresa, Río Negro está en el tercer lugar de ese estudio económico como respuesta inmediata a tomar medidas rápidas, fiscales, económicas, como recién contaba, estas líneas de crédito, ingresar también a un programa como, por ejemplo, Argentina también hace, que es para la reactivación de la obra pública chica, ¿no? Claro. Y estamos ubicados en un tercer lugar. Primero está Tierra del Fuego, sigue Santa Fe, y tercer lugar Río Negro como de respuesta inmediata, rápida, en el tema económico, a ver si puedo explicarlo, en medidas fiscales, de acción rápida como para que ir ayudando en este proceso a todos los que, bueno, en esta situación que no tiene la culpa ningún gobierno, sino es una situación mundial de una enfermedad que tiene que ver con un virus, ¿no? Claro, lo que vendría a ser lo que es la contingencia en la crisis, ¿no, Adriana? La provincia de Río Negro respondió rápidamente, a través de su gobernadora, ¿no, Arabella Carreras, por supuesto, en combatir esta pandemia y rápidamente afrontar todo lo que disponía la cuarentena, ¿no? Claro, después, por ejemplo, con el tema también de las ayudas sociales, alimentarias, que bajan a los municipios, las ayudas sociales a través de los comedores, también en los comedores escolares, que tienen que ver con, bueno, los alimentos también a distintas familias, hasta que los comedores no estaban funcionando, o sea, que los gobiernos también deben atender todo un, digamos, tener una mirada muy amplia de todo lo que está pasando, porque todos los días surgen, bueno, situaciones muy difíciles, y bueno, a partir de anoche firmó un decreto que habilita y flexibiliza en la provincia de Río Negro, en 30 municipios que están considerados dentro de los que pueden flexibilizar por los que algunos no tienen casos y algunos tienen pocos casos, y bueno, que ustedes seguramente ya lo deben haber anunciado, que seguramente hoy el municipio va a adherir a ese decreto para poder ir flexibilizando la economía y bueno, yo estoy en contacto con pequeños comercios también como para ir ayudando con la información que nosotros somos los legisladores, que debemos ayudar en la gestión, en la información y buscar la forma en ir acompañando esto que nos está pasando, ¿no? Claro, sí, Adriana, muy importante. Adriana, otro tema importante es esta nueva fecha que autoriza Nación para aquellos vecinos del Bolsón que estén en otras provincias que quieran regresar a la provincia de Río Negro en sus vehículos. ¿Qué información tenés? Bueno, la información que tenemos que a partir de mañana, que es martes 5, se abre un nuevo registro nacional para permitir a todos los ciudadanos de las distintas provincias que puedan regresar a su domicilio. En este caso, por ejemplo, bueno, en la provincia de Río Negro. Río Negro también va a sacar, que seguramente hoy va a estar en las páginas, un registro, digamos, de todos los ciudadanos que están afuera para ir, bueno, creo que Nación da un plazo, no creo, estoy segura, da un plazo de 96 horas para poder hacer toda la documentación y que los rionegrinos, en este caso, que tengan, y bueno, los bolsonenses también, que tengan, que estén, que los haya agarrado la cuarentena afuera y tengan vehículos, van a poder regresar a su lugar con ese permiso nacional, donde Río Negro también va a dar una autorización para poder llegar nuevamente a sus casas. Después sabemos también que hay mucha gente que ha quedado sin vehículo, que ha quedado dentro de la provincia de Río Negro. Yo quiero contarles que, bueno, también... ...colectivos y demás, con gente rionegrina que está dentro de Río Negro, pero, bueno, es toda una organización. Más o menos lo que sacaban la cuenta es que había más de 2.000 rionegrinos que estaban fuera de Río Negro. Bien, un montón. Así que, de a poquito, sabemos que todos los municipios tienen que acompañar estas medidas, ¿no? A su domicilio habitual, ¿no? Eso es lo importante. Claro, y hay un programa que se llama Regresar a Casa, que ustedes se meten en, digamos, gobierno nacional, y no recuerdo bien la página específicamente, pero, bueno, a través de nosotros, de mi página, Adriana del Agua, que pueden comunicarse por privado ahí en mi cold messenger, nosotros vamos subiendo toda la información, y realmente es importante porque lo que causa también estar fuera de nuestra casa es, bueno, la angustia, la desazón, el hecho de no poder, a pesar de que uno no se puede relacionar ni con la familia ni con los amigos, por lo menos están en su lugar de origen, ¿no? Pero el gobierno de Río Negro, a través de la gobernadora, está haciendo todos los esfuerzos como para ir acompañando esto. No depende de Río Negro, sino depende del gobierno nacional cuando abran, digamos, mañana las planillas. Yo recuerdo que la anterior acción que hubo, me acuerdo que las planillas del GOV.ar de Nación estaban saturadísimas porque, bueno, había mucha gente y teníamos vecinos que habían quedado varados y que no pudieron completar ese formulario para poder llegar, y la situación era angustiante. Nosotros estamos en contactos permanentemente con todos los vecinos que podemos ir ayudando y atendiendo todas las cuestiones que más allá de lo que atiende salud, que es puntual y hay un protocolo y demás, hay otras cuestiones dentro de esta gran situación que nos atraviesa a todos que debemos atender, y sobre todo tal vez con la palabra, con la escucha, con la gestión, con, bueno, acá estoy, a ver cómo te puedo ayudar, vamos a ir solucionando problemas, ¿no? Y el hecho de que empiecen a flexibilizar también algunas actividades, pero eso no quiere decir que nos relajemos, sino sigamos cuidándonos como nos piden, usemos los dos metros de distancia, el tapabocas, el alcohol, el lavarse las manos, el no tener reuniones sociales, el no tratar de, bueno, si no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, explicar que no tenemos con quién dejar a nuestros hijos para hacer las compras, todas esas son medidas que, bueno, también tenemos que ir acompañando más allá que se flexibilice la situación económica, que, bueno, es angustiante. Adriana, te agradezco muchísimo toda la información para los vecinos del Bolsón, como siempre. Bueno, yo te agradezco y, bueno, también quiero contarles que seguimos capacitándonos a través de cursos así que tienen que ver con cómo afrontar la pandemia en distintos momentos de las crisis económicas, sociales, humanas, como para ir informándome también y, bueno, recibir un poco más de conocimiento de cómo podemos ir atravesando esta coyuntura de la mejor manera y, por supuesto, acompañando al municipio. Y quiero también, si me permitís, dar la bienvenida al Intendente Pobliano, nuestro amigo y compañero de ruta, que ya va a volver a, o creo que volvió hoy, no sé si volvió hoy o en estos días, a hacerse cargo del municipio y un reconocimiento también al doctor Rudolph, que pudo afrontar esta crisis realmente con mucha racionalidad, mucho criterio y mucho profesionalismo que realmente, bueno, hoy están los resultados también acá en el bolsón y a todo el equipo de la municipalidad.